Posmodernismo, un término que surgió a mediados del siglo XX, se ha convertido en una palabra de moda en el discurso académico y cultural. Este movimiento intelectual multifacético ha dejado una marca indeleble en diversos campos, desde la filosofía y el arte hasta la literatura y la arquitectura. En esta revisión exhaustiva, nos sumergimos en los principios fundamentales del posmodernismo, su contexto histórico, críticas e impacto en distintas disciplinas. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de, me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Raíces históricas y surgimiento El posmodernismo, como concepto, está arraigado en una reacción contra el modernismo, que dominó el panorama cultural e intelectual a finales del siglo XIX y principios del XX. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y el desencanto con las grandes narrativas contribuyeron al surgimiento del pensamiento posmoderno. Comenzó a cristalizarse en las décadas de 1960 y 1970, ganando impulso en diversas disciplinas. Este surgimiento puede entenderse como una respuesta a las percepciones de fracaso de las ideologías modernistas, que prometían progreso y utopía pero trajeron consigo la devastación de dos guerras mundiales. El posmodernismo, al reconocer la naturaleza fragmentada y contingente de la verdad, buscó navegar un mundo donde las certezas se desmoronaban y el escepticismo hacia las narrativas predominantes se convertía en una postura intelectual prevalente. De esta manera, el posmodernismo se convirtió en un reflejo de los cambios profundos en la conciencia global, desafiando normas establecidas y allanando el camino para una comprensión más matizada de la realidad. Desconstrucción de grandes narrativas Una de las características definitorias del posmodernismo es su rechazo de las grandes narrativas o explicaciones generales de la experiencia humana. Pensadores influyentes como Jean-Franco y Slyotard argumentaron que estas metanarrativas, ya sean políticas, religiosas o científicas, eran opresivas y excluían perspectivas alternativas. El posmodernismo fomenta una comprensión más pluralista y fragmentada de la realidad. Este rechazo de las grandes narrativas responde a los fracasos y desilusiones de las ideologías modernistas, que a menudo afirmaban una visión lineal y teleológica de la historia. El posmodernismo sostiene que tales narrativas simplifican en exceso la complejidad de la experiencia humana y refuerzan desequilibrios de poder. Al deconstruir las grandes narrativas, el posmodernismo invita a un discurso más inclusivo, reconociendo voces y perspectivas diversas. Este enfoque desafía la hegemonía de las ideologías dominantes, fomentando un espacio para que las narrativas marginadas sean escuchadas. Al hacerlo, el posmodernismo remodela el panorama intelectual, promoviendo una comprensión más rica y matizada de las complejidades inherentes a la experiencia humana. Escepticismo hacia la verdad y la objetividad El posmodernismo desafía las nociones tradicionales de verdad y objetividad. Filósofos como Michel Foucault y Jacques Derrida cuestionaron la estabilidad del significado y el lenguaje. Según Derrida, el lenguaje es inherentemente inestable, y el significado es el resultado de un juego interminable de significantes. Este escepticismo hacia verdades fijas ha tenido un impacto profundo en campos como la teoría literaria y los estudios culturales. El enfoque deconstruccionista de Derrida, en particular, desmantela oposiciones binarias y estructuras jerárquicas incrustadas en el lenguaje, revelando las complejidades y multiplicidades inherentes a la interpretación. En teoría literaria, esto ha dado lugar a una comprensión más matizada de los textos, enfatizando el papel del lector en la construcción del significado. De manera similar, en estudios culturales, el escepticismo postmoderno ha provocado una reevaluación de las dinámicas de poder y las representaciones culturales, reconociendo que la verdad a menudo depende de diversas perspectivas. Este escepticismo desafía la idea de una realidad única y objetiva, abriendo espacios intelectuales para interpretaciones diversas y fomentando un diálogo más inclusivo dentro de esferas académicas y culturales. Relativismo cultural y política de identidad El énfasis en múltiples perspectivas en el posmodernismo se extiende al relativismo cultural. Los pensadores posmodernos sostienen que las prácticas culturales y los valores dependen del contexto, resistiendo verdades universales. Esta perspectiva ha influido en el surgimiento de la política de identidad, donde grupos marginados afirman sus experiencias únicas y desafían narrativas dominantes. El relativismo cultural, abrazado por el posmodernismo, sostiene que ningún marco cultural único debe considerarse superior o universal. En cambio, fomenta la comprensión de que las normas y valores culturales dependen de contextos históricos, sociales e individuales. Esta postura ha permitido a comunidades marginadas reclamar sus narrativas y desafiar la hegemonía de discursos predominantes. La política de identidad, un desarrollo natural de este énfasis posmoderno, busca resaltar las voces diversas y a menudo silenciadas en la sociedad, abogando por el reconocimiento y la justicia social. Al fomentar un paisaje cultural más inclusivo, la influencia del posmodernismo en el relativismo cultural ha desempeñado un papel crucial en remodelar cómo las sociedades perciben y se relacionan con identidades diversas. Impacto en la literatura y el arte En la literatura, el posmodernismo se caracteriza por alejarse de las narrativas lineales y difuminar los géneros. Escritores como Jorge Luis Borges e Italo Calvino experimentaron con estructuras narrativas, desafiando a los lectores a interactuar con los textos de nuevas formas. En el mundo del arte, el posmodernismo llevó al rechazo de estándares estéticos estrictos. Artistas como Sandy Sherman y Jeff Koons adoptaron la ironía y el pastiche, cuestionando la autenticidad de la expresión artística. Deconstrucción arquitectónica El posmodernismo arquitectónico, ejemplificado por figuras como Robert Van Torrey, rechaza el énfasis modernista en funcionalidad y simplicidad. En cambio, los arquitectos posmodernos incorporan estilos eclécticos, referencias históricas y ornamentación en sus diseños. El movimiento desafía la noción de un lenguaje arquitectónico único y universal, celebrando la diversidad y complejidad. Esta ruptura con los principios modernistas representa un cambio cultural más amplio a mediados del siglo XX, resonando con el escepticismo del posmodernismo hacia grandes narrativas y soluciones únicas. Los arquitectos posmodernos abrazan la idea de que los edificios pueden ser más que estructuras utilitarias, pueden ser expresivos, simbólicos y culturalmente resonantes. La incorporación de elementos históricos y estilos diversos refleja el reconocimiento de la naturaleza estratificada de la experiencia humana y del patrimonio cultural. Al rechazar un lenguaje arquitectónico singular, el posmodernismo promueve un entorno construido que se relaciona con la complejidad de la cultura contemporánea, invitando al diálogo y la reinterpretación. Esta diversidad arquitectónica no sólo desafía las normas establecidas, sino que también enriquece el paisaje urbano con un tapiz de significados y formas. Críticas al posmodernismo Aunque el posmodernismo ha tenido un impacto profundo, no ha estado exento de críticas. Una crítica importante es que su rechazo de las grandes narrativas puede llevar al relativismo y a la falta de valores compartidos. Los críticos argumentan que sin un marco común, las sociedades pueden tener dificultades para abordar problemas urgentes y fomentar la cohesión social. La preocupación radica en la posible fragmentación de valores compartidos y de un consenso moral, que los críticos consideran esencial para una sociedad estable y cohesionada. En un paisaje posmoderno donde coexisten múltiples narrativas, los críticos temen una pérdida de claridad moral y dirección ética. El desafío radica en cómo reconciliar la celebración de la diversidad con la necesidad de un fundamento ético compartido que guíe la toma de decisiones colectivas. Aunque el posmodernismo aboga por la inclusividad, los críticos advierten contra sacrificar un sentido de propósito compartido y comprensión moral en la búsqueda de un panorama mundial más diverso y pluralista. Equilibrar la diversidad con la necesidad de un terreno común sigue siendo un punto central de controversia en el discurso continuo sobre el posmodernismo. Desafíos a la realidad objetiva El escepticismo hacia la realidad objetiva en el pensamiento posmoderno también ha enfrentado críticas. Algunos argumentan que negar la existencia de la verdad objetiva socava la búsqueda del conocimiento y la comprensión objetiva. Disciplinas científicas, en particular, han sido escépticas sobre la influencia del posmodernismo, ya que desafía los principios fundamentales de la investigación empírica. Los críticos sostienen que sin una comprensión compartida de la realidad objetiva, el método científico, que se basa en la observación sistemática y la experimentación, pierde su fundamento epistemológico. La preocupación es que el rechazo de la realidad objetiva podría socavar la credibilidad de los esfuerzos científicos esenciales para el avance tecnológico y nuestra comprensión del mundo natural. Esta tensión entre el escepticismo posmoderno y las metodologías empíricas de la ciencia genera debates continuos sobre la naturaleza de la verdad y el papel de la objetividad en la configuración de nuestra comprensión de la realidad. Aunque el posmodernismo ha ampliado perspectivas, el desafío sigue siendo navegar un camino que respete puntos de vista diversos sin comprometer la búsqueda esencial de conocimiento objetivo en la investigación científica. Acusaciones de nihilismo Otra crítica dirigida al posmodernismo es la acusación de nihilismo. El rechazo de las grandes narrativas y el escepticismo hacia la verdad pueden malinterpretarse como una negación total de significado y valor. Los críticos argumentan que esta postura nihilista puede llevar a la apatía y a la falta de compromiso con cuestiones éticas o políticas. La preocupación es que al desmantelar estructuras generales y cuestionar verdades universales, el posmodernismo abre inadvertidamente la puerta a una sensación de falta de sentido. Los críticos temen que, sin un fundamento moral compartido, las personas puedan sentirse a la deriva en un mar de relativismo, lo que lleva a un desinterés en cuestiones sociales importantes. Se vuelve esencial distinguir entre el escepticismo del posmodernismo hacia las grandes narrativas y el rechazo nihilista de todos los valores. Los defensores del posmodernismo argumentan que éste promueve una reevaluación de valores en lugar de un abandono completo, instando a las personas a examinar críticamente y redefinir el significado dentro de un marco más complejo y pluralista. Apropiación selectiva y comodificación En el ámbito del arte y la cultura, al posmodernismo se le ha acusado de apropiación selectiva y comodificación. Los críticos argumentan que el énfasis del movimiento en la ironía y el pastiche puede llevar a un compromiso superficial con símbolos culturales, divorciándolos de su significado original. Esta comodificación plantea preguntas sobre la autenticidad de las expresiones posmodernas. La preocupación es que, en la búsqueda de la deconstrucción y la recontextualización, el arte posmoderno corre el riesgo de convertirse en una mercancía, un producto comercial divorciado de su significado sociocultural. Los críticos sostienen que este proceso de apropiación selectiva puede diluir el poder transformador del arte, convirtiéndolo en una mera mercancía estética en lugar de un catalizador para una reflexión social o cultural más profunda. El desafío radica en mantener un equilibrio delicado entre la innovación y el respeto por la integridad cultural. Sin embargo, los defensores del posmodernismo argumentan que este proceso permite la reevaluación y reinterpretación de símbolos culturales, fomentando un diálogo dinámico entre el pasado y el presente. El debate sobre la apropiación selectiva destaca la continua tensión entre la expresión artística y el potencial de comodificación cultural. Legado y relevancia continua del posmodernismo A pesar de las críticas, el posmodernismo ha dejado un legado perdurable. Su énfasis en la diversidad, la inclusividad y la celebración de múltiples perspectivas ha allanado el camino para movimientos posteriores. Las ideas posmodernas continúan influyendo en las discusiones contemporáneas sobre identidad, cultura y la naturaleza del conocimiento. Influencia en el discurso contemporáneo En el siglo XXI, las ideas posmodernas han impregnado varios aspectos del discurso contemporáneo. Los debates en curso sobre justicia social, interseccionalidad y el reconocimiento de voces diversas pueden rastrearse hasta el énfasis posmoderno en deconstruir estructuras de poder y amplificar perspectivas marginadas. En resumen, el posmodernismo ha sido un movimiento intelectual complejo e influyente que ha dado forma a la trayectoria de diversas disciplinas. Su rechazo de las grandes narrativas, escepticismo hacia la verdad y celebración de la diversidad han generado tanto admiración como crítica. Al reflexionar sobre el impacto del posmodernismo en nuestro paisaje cultural e intelectual, es evidente que su legado continúa evolucionando y provocando discusiones significativas sobre la naturaleza del conocimiento, la identidad y la sociedad. El primer paso del 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 paso Gracias por ver el video.